¿Qué es el proyecto de cambio de modelo? Tenemos que continuar gobernando en Cantabria para consolidar un proyecto de cambio de modelo que iniciamos en el año 2003. Tenemos todas las bases de ese cambio de modelo puestas y en el futuro hay que consolidar todas las inversiones que están ya en marcha, en investigación, desarrollo e innovación y sobre todo en cohesión social. En cohesión social a través de una política, una política de bienestar social que nos ha convertido en estos momentos en la primera comunidad autónoma de España, en aplicación, por ejemplo, de la ley de dependencia y en una apuesta muy firme por la cohesión social, la formación, la educación, la sanidad de excelencia. Todo ello nos lo va a permitir desarrollar el modelo de cambio económico que pusimos en marcha en el 2003 y que está empezando a dar sus frutos con una apuesta muy firme por una sociedad del conocimiento y una sociedad en la que los ciudadanos tengan más oportunidades. Nuestra apuesta de futuro para Cantabria es consolidar una sociedad del conocimiento basada en la investigación, el desarrollo y la innovación y aprovechar una ventaja competitiva que tenemos como comunidad autónoma que es las energías renovables marinas. Además de seguir invirtiendo en educación, en formación, en sanidad y desarrollando una sociedad del bienestar como la que venimos desarrollando a lo largo de estos últimos años.